los rasgos, vale, entonces cuando llego aquí, la movida, lo que tengo que hacer es, fijaros, este pie tiene que quedarse aquí, vale, tengo que venir aquí, vale, y ahora lo que voy a hacer es dar una vuelta, tengo esta mano aquí, voy a dar una vuelta por aquí debajo, vale, y ahora voy a venir a por esta pierna, la paso aquí, aquí estoy en mi espalda, el detalle de la pierna es guapo, porque a mí lo que me estaba pasando todo el rato es que perdía el gancho ese, el segundo gancho, cuando lo hacía me iba a tomar por saco, la caída, mira, no es difícil, hemos llegado a la posición en lo mismo, los que habéis hecho aquí algún rolling de esto, alguna cogida de espalda de rodaje, es el mismo principio siempre, yo estoy aquí, vengo, lo traigo, los rasgos, mi pie viene aquí, vale, y ahora lo que hago es, lo vuelvo por aquí abajo suyo y vengo por esta pierna, vale, traigo este gancho aquí, y subo aquí, ¿sabes? Es fácil, la verdad, es fácil, la verdad. Estoy, traigo aquí, empujo, traigo, y aquí ya vengo aquí, pongo esta aquí, vale, y ahora me meto aquí debajo, mantengo esto aquí, vale, ahora suelto esta mano, sigo con su cinturón, cruzo aquí, y ahora empiezo a buscar aquí la espalda, si puedo mantener a Fancho mejor, bueno, el Méndez a veces lo pierde, lo que dice es que se mete aquí, en la posición hasta que le dicen aquí, y es que es igual de aquí, vengo, y lo tengo, otra vez, y fijaros que es lo mismo paso, la única cosa que vamos a hacer, y él lo dice, es cómo hacer una voltereta de frente, cuando yo termino aquí con el raspado, vale, lo hago es esto, fijaros que tengo en esta posición, y hago una voltereta aquí, mira, y ahora con esto, empujo, con esta pierna y con esta mano vengo, empujo aquí, traigo aquí, subo, y me meto en la espalda. Es una novedad absoluta. Eh, Mari, esto es una novedad absoluta. ¿Es una qué? Es una novedad absoluta. ¿Sí? Es un novísimo, eh. ¡ olor! Y es lo que dice, que tengas tensión común. Ahí, ahora de baja, ve con aquella pierna, puja con el gancho, casi, casi, se deja ver ahí después, de abajo. Yo creo que siento que quedemos muy lejos. Pero él dice así, eh. A mí también me he dejado. ¿Qué dice? Él dice que está así. Yo pienso que quedan más en la espalda por aquí. Entonces ahí... ¿Pero...? Sí, sí, no te he dejado. Claro, por ahí, pero bueno. Es un poco... Ahí, ahí. De aquí empupan esta. Sí, sí, sí. Ahora... Bueno, creo que voy a hacer el... Pero coge la peli, ¿no? Porque cuando coge la peli... Él mantiene el control del talón. Ahí, es como cuando hacemos la de esta de aquí. Que viene desde aquí. Es que esta. Ah, sí, sí. Él cierra, pero los mentes lo que hacen es coger esta pierna. Sí, sí, sí. Hay gente que nos ha hecho que aquí lo que hacen es que se tira sin coger esta pierna. ¿Vale? Cuando yo hago esto, puedo perder ese gancho, o puedo perder este. Pero si mantienes este control... Claro. Tiro... Es lo mismo. Coger la pierna hacia de lejos. Gracias, señor. ¿Vale? zinho.